En medio campo aparece Jesús Alberto Dueñas, con el espacio para mandar este servicio a Esqueda, se va a dar la vuelta Esqueda, lo encima Yair Pereira, el dolor de cabeza de López, Damián Álvarez, en fila al área, servicio de zurda de Damián, Lugo en el remate, golazo. Gol, gol, golazo de los tígeres, así lo celebra Lugo, otra vez la jugada por la izquierda, en el anterior el servicio fue con la pierna derecha, en este de zurda. A un lado él pierde un tiempo como lo dice Luis y la pone ahí pegado al poste. Decía Palau que a este tipo lo estaban buscando hace un par de años, dos o tres años, que inclusive hasta más barato le salió en este momento, pero que es un profesional, que es un… Arango se prepara, Arango ¡Gol! 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 ¡De Tijuana! Terrible de 70 metros Al final Chararo se lo dio La que hace Cardona ¡Golazo! 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 La primera que toca De alfombra roja y caravanas Mi turco ¡Qué golazo hace Cardona! Y acababa de entrar ¡Qué golazazazo tremendo! ¡Increíble! En el primer gol En el primer balón que toca Edwin Cardona La hace de maravilla ¿Va a salir Osorio? Paco, yo creo que el movimiento O va a jugar con tres centrales Orbelín Atención, ahora me dice ¡Qué intenta Orbelín! ¡Golazo! 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 ¡Archirre contra fabuloso! ¡Simple y sencillamente fenomenal! ¡Impresionante! ¡Golazo! 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 ¡8 de partido! ¡La alegría es justificada De la afición felina! ¡Vean este recorte que hace Damián Quitándose a Corral! ¡Bang! ¡Giadán de Lapón en el ángulo! ¡1 a 0 Tigres! ¡Con este golazo de Damián Luis Enrique! ¡Gracos está al trabajo! ¡Qué bien salieron los centrales de América Para robar la pelota Osvaldito Martínez Y este tiro ¡Atención! ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la América! ¡Qué visión! ¡Qué manera de golpear la pelota! Y así Osvaldito la mandó al fondo ¡Sorprendiendo! Acuerdo contigo Dentro del área Bocelli Bravo A ver si se la da El Chapo Conecta con Bocelli Chapo 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Chapo! ¡Qué categoría! ¡Qué nivel para clarear la pelota Por encima de Orozco Levanta la cara Mete la cuchara Y directo al ángulo Lo empató la fiera Lo empató el león Tito Echeverry Sin embargo Es para el sector izquierdo Donde Finalmente Pajoy Entrega El servicio Cambio de juego Así que jugaba ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazoso! ¡Dóso del Puebla! ¡Golazoso! Pasándola con Zamudio Y jugando Para Ruben Zambuesa Otra vez Zambuesa Va al otro lado Pol Aguilar La adelanta Le va a pegar ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Pol Aguilar! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué feo bailas Pol Aguilar! ¡Qué feo bailas! ¡Pero qué golazo Acabas de hacer! ¡Me! ¡Paro de pie! ¡Es un golazo extraordinario De Pol Aguilar ¡Qué manera de pegarle a la pelota! Primero el control Orientado Hacia adelante Y después Con todo el empeine Nada que hacer Para Mitchell Vean nada más La forma de golpear la pelota Golazo Uno por cero La América ¡Bum! ¡Le pegó de maravilla! Y Dueñas va a componer Otra vez la última zona Bien bueno Bueno Cuero Globo marcando Cervantes El centro de cuero ¡Remote con golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo metió Mauro Cejas Un centro fuerte agarra Y aplica la grulla De Huntington Beach La de Daniel Sun ¡Golazo! ¡Golazo!